Este es el tercer aniversario y bueno, este evento, pequeño evento para activar la memoria de él y seguir viviendo justicia. En estos años hubo un avance en su último año. Ya un año y largo, se apeló a la apelación en 2018 y todavía no tenemos noticias de la apelación. ¿Sigue detenido uno solo en la policía? No, todavía sigue el arbusto, eso. ¿Y el otro que es libertad? El otro sigue en libertad. No sé en qué estará trabajando, lo que está haciendo, pero sigue en libertad. Bueno, en esta ocasión eligieron hacer varias intervenciones en esta plazoleta, ¿no? Sí, fue una idea, bueno, colectiva, con todos los que me acompañan siempre, así que feliz. Sí, feliz pasar una hermosa tarde acá. Los seres queridos y los que me acompañan siempre. ¿Cuáles son algunas de las actividades que van a hacer, que se están realizando? Sí, una de las actividades es la foto, con dos fotos, se deja un mensaje y se llevan la foto. Luego va a haber, bueno, la plantación de un arbolito, una bandita de pido, que está en otro costado, así que eso sería. ¿Vamos a seguir pidiendo porque esta plaza se llama el tramo Franco Amaya? Sí, vamos a seguir pidiendo para el tramo. Para mí ya es, le daría el sí de ellos, pero bueno, para mí se las está diciendo. ¿Sabemos, Laura, que el dolor sigue estando? ¿Cómo estás vos, tu familia, tu hijo? Sí, ahora estamos un poco más, mi hijo, recién ahora, como que está empezando a participar, es muy doloroso saber, o sea, hablar de él. Y bueno, el tiempo, se aprende a vivir con el tiempo y recordándolo todos los días, obvio, es algo que para mí todos los días, no solamente hoy día no. ¿Qué le ha suportado tu lucha como mamá a las distintas organizaciones que siempre te han acompañado? Digo, la coordinadora de Familia de Víctimas de Atucho Fácil, como el Colectivo de Jóvenes, ¿qué sentís con ese acompañamiento? Yo siempre me acompaño, me siento re-acompañada con ellos, incluso recién me escribió Gabriel Santos, que no pudieron venir. Los entiendo porque es algo que haya para acá, es bastante complicado, así que me siento muy acompañada con ellos, y bueno, mutuamente. Y esto es decir, los van acompañando, ¿no? Todos los años. Sí, gracias a Dios, cada vez se va aumentando, va creciendo la cantidad de gente que viene acompañada. ¿Cómo vivís que hoy la plaza lleve la imagen de Franco y el nombre? ¿Qué significa para vos el Tres Paces? Mucho, mucho. Muchísimo, porque bueno, es un disco, pero además bueno, para dar un mensaje, para que este activa la memoria de él, no fue un caso cualquiera. Fue el primer caso de Carlos Fácil, bueno, para que no haya más otro chico como Franco. Estamos acá, nos invitaron por segundo año consecutivo a participar, así que estamos re contentos. Bueno, ¿para qué están haciendo junto con Luga? Bueno, un poco, clasmar lo que había pasado. El año pasado llegamos, se la dio a llover, así que no pudimos hacerlo. Y bueno, retomamos mi idea, la reciclamos y le estamos dando fuerza, un poco de identidad para que la plazoleta, digamos, tome el nombre de Franco. Es importante, y trabajando con lo que cada uno se lleva bien, Luga con los planos, con las líneas, así que... Vos estás dibujando específicamente la cara de Franco, ¿no? Sí, sí, me tocó a mí hacer la parte de la cara de Franco. Y, pero bueno, vamos viendo, vamos improvisando un poquito como la música, más o menos. ¿Qué importancia tiene para ustedes como artistas estar presentes en una causa como esta? Siempre es lindo y siempre es bueno estar en este tipo de eventos, sobre todo cuando es algo que atraviesa nuestra comunidad. Ya sabemos que el arte está para comunicar un montón de cosas y sabemos que somos un canal que está todo el tiempo expresando cosas que son buenas de oír y de ver. Entonces, nada, nos parece importante también estar en causas que necesitan nuestra voz, ¿no? Que en este caso es con color, pero está bueno, está bueno. Yo lo disfruto mucho, me parece que es importante y que, bueno, que nos unifica también como sociedad. ¿Es una tarde lo que les lleva a hacer esta obra? Vamos a intentar. Sí, queremos creer que lo vamos a terminar hoy. Le estamos poniendo un montón desde que llegamos, estamos sin parar y nos encanta. Yo creo que a mí me gusta mucho, así que estamos como muy metidos. De paso, compartimos mates con las familias acá que se acercaron. La verdad que hay muy buena onda. Y de paso, compartan un tiempo ustedes juntos, ¿no? Que hacía mucho que no pintábamos juntos, ¿no? Sí, hacía mucho, de verdad. De verdad, hacía mucho que no pintábamos y, bueno, aprovechamos la oportunidad que nos llamaron para nuevamente este año para formar parte de este conmemoratorio. Y, nada, como decía recién Luba, lo importante es compartir el momento y ver, sensibilizarnos con lo que pasa, abrir los ojos, juntar la comunidad y, bueno, luchar por que este tipo de cosas no sucedan más. ¡Gracias!